Pilar, ponme un sol y sombra, anda. Uno y no más, que luego siempre la acabas liando, ¿eh? Buenos días. ¿Quieres desayunar? Un té y un huevo pasado por agua. Qué barbaridad. Qué finolis. ¿Estás hoy? Aunque no lo crea el jefa, Tony Ramos tiene mucha clase. Sí. Si no le importa, le haré la vida hace más tarde, que ahora voy a fregar los baños. Eso sí que es un desperdicio. Esas manitas y esa cara de ángel. Están hechas para cosas mejores. Ya, sí, eso ya lo sé yo, pero no hace falta que me lo diga nadie. Pero es lo que hay. Bueno, ¿y si te dijera que tengo un trabajo para ti en Madrid? Tengo un negocio en todo el centro, ¿eh? Un negocio próspero, con clientela estable. Encajarías perfectamente. ¿Qué me dices? Es un poco pronto para andarle tomando el pelo a la gente, ¿no? Te estoy hablando totalmente en serio. No tienes ganas de salir de este pueblo de mierda. Aquí estoy bien. Bueno, conmigo en Madrid estarías muchísimo mejor. Solo tendrías que ponerte guapa y tener contentos a los clientes para que salgan con la cartera vacía. Trabajarías la mitad y ganarías muchísimo más. ¿Qué me dices? Pues que irme a Madrid significaría dejar a mi madre. Y ella me necesita aquí. Bueno, para limpiar la mierda cuatro catetos puede contratar a cualquiera. ¿O no? Pues ya está bien. Aquí el único cateto que hay eres tú. ¿Me oyes? Así que cierra la boca si no quieres que te arranque la cabeza de un guantazo. Andrés, por favor. No seas chaval, ¿eh? Si no quieres salir mal parado. Que la verdad es cuece. Pues te jodes. Pero no te vas a reír de tu madre. ¡Te vas a reír de tu madre! ¡Al pan, al tras! Porque no tengo la lavaja, si no, no lo cuentas, chaval. ¿Ha visto el periódico? Estaba viendo el balance. Santiago Miranda. Le han hecho la entrevista. Déjalo ahí. No tengo ganas de ver cómo se van a gloria de ser el bodeguero más importante de la zona. Tengo mucho trabajo. Debería echarle un vistazo. Se va a sorprender cuando sepa lo que dice ahí. Al final de la página. Santiago Miranda cede la dirección de las bodegas a su hijo Luis. Sí. A mí también me ha sorprendido. Nunca pensé que fuese capaz de tomar una decisión así. No me gusta. Según dice la entrevista, cree que ha llegado el momento de que alguien más joven que él coja al testigo de la bodega. Eso no hay quien se lo crea. Santiago Miranda preferiría ver sus piñas arrasadas por una plaga antes que otro tome una decisión por él. Ya, pero es que resulta que ese otro es su hijo. Sangre de su sangre. ¿Y sabe qué? Que ha estado preparándose para relevarle desde que tiene uso de razón. ¿Estás hablando de él o de ti, Vicente? ¿Todavía sigues queriendo que te ceda la dirección de las bodegas? No me cree capaz de hacerlo bien, ¿verdad? Si no fuera por mí jamás habíamos conseguido ese contrato con los supermercados Solea. ¿Qué más tengo que hacer? Vicente, yo aprecio mucho tu trabajo. Pero todavía no es el momento. ¿Y cuándo llegará ese momento? Vicente, si no fuera porque te conozco, pensaría que quieres verme pronto bajo tierra. Lo único que quiero es que valore todo lo que hago por esta familia. Usted lleva demasiado tiempo trabajando por levantar estas bodegas. ¿Se merece un descanso? Vicente, las viñas son mi vida. No sabría qué hacer si no me levantase todas las mañanas pensando en ellas. Padre, los tiempos cambian. Santiago Miranda se ha dado cuenta de ello y ha puesto al frente a alguien capaz de afrontarlos con ideas nuevas. Despreciando algo mucho más importante que la juventud y el empuje. La experiencia. Buenos días. Elena. Perdón, no quería interrumpir. Es que Inés me pregunta si puede servir el desayuno. ¿Sabías algo de esto? Al final de la página. ¿Por qué se cree que Santiago mirando a mi consulta mía antes de tomar una decisión de negocios? ¿No es un poco pronto para contestarle a tu padre con ese sargarmo? Lo único que puedo decir es que me alegro por Luis. Luis es una persona muy preparada para poder llevar a unas bodegas. A ti te encantaría poder hacer lo mismo, ¿verdad, hermanito? Cuando padre lo considero oportuno. Ni antes ni después. Inés nos está esperando. A desayunar. Bueno, pues parece que Luis Miranda va a estar muy ocupado como para seguir molestándote. No digamos como para marcharse contigo. ¿De verdad crees que merecía la pena poner en peligro tu relación con la familia por él? ¿Qué te hace pensar que se ha terminado? Venga, Elena. Luis no se va a mover de la sista a partir de ahora. Ni por ti ni por nadie. No te das cuenta. Está claro que solamente ha sido, no sé, un capricho para él. Eso es un monumento y no la puerta de Alcalá, morena. Eso mejor se lo dice usted a mi marido. A ver qué le parece. ¿Qué está a punto de llegar? Eso decís todas. Y luego os da igual si estáis casadas o no cuando os enseño lo que es un hombre de verdad. Mire, será mejor que me deje tranquila. Usted no sabe con quién está hablando. Pues fíjate que yo creo que sí. Tu cara me suena, ¿no nos conocemos de algo? Ya le gustaría a usted ella. Pero creo que no nos movemos en los mismos ambientes. ¿Está segura? Mira que no me he olvidado una cara. Sí, me disculpe. ¿Usted no estuvo en el cumpleaños de Borja Ceballos? Creo que me está confundiendo con otra persona. Pues yo creo que no. ¿Usted no era la camarera de esa fiesta? No sé de qué me está hablando. Y quíteme las manos de encima si no quiere que me ponga a gritar. Sí. Tranquila, gatita. No saques las uñas. Eh, tú. Apártate de mi mujer. Hombre. Esto sí que es una sorpresa. ¿Te ha molestado? No. No, no. Tranquilo, cariño. Sí, solo me había confundido con otra persona, pero ya le he aclarado las cosas. Ah. Voy a darle el pésame a doña Carmen, que ayer fue el funeral de su marido y no pude ir. ¿Sí? Ahora vuelvo. Sí, no me mires con esa cara. Ha sido un malentendido. Esta cosa entre amigos se le perdonan. Tú y yo no somos amigos, ¿eh, Toni? Tenemos un asunto entre manos que espero que se resuelva pronto. ¿No quieres que mi hermana tenga un ataque repentino de memoria y le cuente a la policía con pelos y señales que intentaste abusar de ella? Más vale que dejes de hacer estupideces. Yo creo que eso no nos conviene a ninguno de los dos. Pues, fíjate que a uno menos que a otro. Porque, ¿tú qué crees que será más fácil? ¿Que yo encuentre a la tal Fanny esa en Madrid o que tú salgas de la cárcel? Aprende una cosa conmigo, Toni. A mí no se me desafía. Se me gana o yo acabo contigo. Lo he terminado medio. ¿Estamos? Lo que yo decía. Si es que no tenéis sentido el humor en este pueblo. Tenemos el justito, pero fíjate, hoy no estoy para bromas. Así que encárgate de que la fulana esa venga cuanto antes al pueblo para que yo pueda hablar con ella. Falta que me confirme que ha comprado el billete. En cuanto sepa en qué tren viene, te lo vamos a ver. Está bien. Ahora, larga tenda. Yo no quiero que el olor a basura que llevas encima se me pegue a la rola. Esa boquita te va a perder un día, Cortázar. Perdón. ¿Qué dirá ese hombre? Un pedazo de escoria. No quiero que se te vuelva a acercar. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Fue el agresor de mi hermana. Pero... Sí, yo tampoco entiendo qué hacerle a calle. Desde luego, cariño, ya no hay justicia en este país. ¡Gracias!